Música ¿Qué es un puerta? ¿La persona que consigue el puerta? ¿La persona que consigue el puerta? ¿Y cómo es un poeta? ¿Cómo se imaginan que es un poeta? ¿Han conocido a un poeta alguna vez? Sí Mariquita Mariquita Hoy pueden usar la palabra como les dé la gana, no les tengan miedo Mariquita es una muy buena palabra Y además con poeta va muy bien Porque la historia de la literatura tiene la particularidad de que el 80, 90% De la gente que se dedicó a este oficio, su biografía Que no importa Generalmente eran Mariquita Yo voy a tirar eso Realmente eran cualquier cosa Un poeta se puede convertir en lo que les dé la gana Además estas son Yo hoy no voy a pontificar nada Estas son ideas tan válidas como las de ustedes Así que yo simplemente voy a dar mi versión Y ustedes también van a compartir con los demás cuentos ¿No les parece aburrido Que Silla sea solamente una cosa? ¿Su significado sea solamente ese? Hay gente que puede vivir tranquilamente Sabiendo que Silla es eso que dice el diccionario que es Y no pasa nada Es más, es útil que así sea Porque nos volveríamos locos todos Si no llegamos al acuerdo De que Silla es eso Y esto no es una bicicleta ¿No? Si yo dijera que ahora esto es una bicicleta ¿Qué pasaría? Ya te quiero ver yo, Carlos, volver a la nueva semana En bicicleta ¿No? Necesitamos que las cosas tengan un sentido fijo Porque la realidad necesita esas cosas fijas Para nosotros movernos en ellas ¿No? ¿Lo ven? Bien El poeta es una persona a la que le fastidia mucho eso Que los sentidos y los significados Sean lo que son Y que se fijen allí ¿No? ¿Algo más que quieras decir sobre esa cosa rara que se llama poeta? Tiene mucho tiempo libre No, eso es importante Está loco Puede ser maniquita Tiene mucho tiempo libre Es bohemio Observador Eso es importantísimo Parece un observador Pero lo que realmente es el poeta Es un Consumado Distraído Un consumado Un completo Un Desgraciadamente Distraído ¿Qué es una persona distraída? La persona distraída Es un Como le fastidia mucho Que el sentido de la silla Sea uno solo Y que la silla sirva solo para eso Para que una persona se siente Se distrae con la idea De jugar con el significado De esa cosa Que tiene la palabra asignada Silla ¿No? Y ahora La relaciona con otros sentidos Y con otros significados De otras cosas Que existen también en la realidad ¿No? Es un distraído Aquí está el punto de vista Un distraído Un distraído que se pregunta ¿Qué hay del otro lado De la razón? Porque la razón Es El diccionario Se dice que la silla Es un objeto Que usa la persona Para asustarse El distraído Va Al otro lado De esa razón Tú tienes ahora Una camiseta Una de las partes Que conforman A caracol sincronizado De Bill Floyd ¿Saben qué es Bill Floyd? Sí Sí